La gran final llegó a MasterChef Celebrity 2024. Rosana, Ferca y Joey lo dieron todo para conseguir el primer lugar pero solo uno se llevó la victoria en la cocina más famosa de México. Llegó el fin y tras 17 emocionantes episodios repletos de adrenalina y amor por la cocina. Este domingo, 21 de julio, tres celebridades, Rosana, Ferca y Joey, compitieron por el primer lugar. El dialetique comenzó en marzo con 20 participantes. Domingo a domingo se fueron despidiendo del sueño de ganar un millón de pesos. Aquí te recordamos a los participantes y orden de eliminación. Mario Sandoval, 17 de marzo. Agustín Aranda, 24 de marzo. Camila Fernández, 31 de marzo. Fran Evia, 7 de abril. M. Valia, 14 de abril. Sandra Itzel, 21 de abril. Itzel Enfermera, 28 de abril. Itatí Cantoral, 5 de mayo. Rafa Valderrama, 12 de mayo. Raúl Sandoval, 19 de mayo. Paco de Miguel, 26 de mayo. Natalia Sutil, 9 de junio. Laura Bozzo, 16 de junio. Abandonó Masterchef. Harold Azuara, 23 de junio. Ernesto Cázares, 30 de junio. Rey Grupero, 7 de julio. Lizy, 14 de julio. Reto a tres tiempos. Llegó el momento de cocinar. Para elegir al ganador, los cocineros se enfrentan a un menú de tres tiempos compuesto por la entrada, plato fuerte y un delicioso postre. Todo ello, en un tiempo de dos horas exactas. Antes de comenzar a cocinar, hubo una dinámica Rosana Najera. Ferca y Joey Méndez eligieron un cilindro de la suerte y fue Ferca, quien obtuvo la ventaja la cual consistía en elegir cómo se presentaban los platillos, quedando de la siguiente forma. Rosana, Joey, Ferca, Rosana. Rosana Najera eligió como platillo de entrada pato con higos caramelizados y una salsa de mango para acompañar. Entrada, pato con higos caramelizados. Platillo fuerte, risotto con langosta. Postre, buñuelos con azúcar acompañados de una salda de frutos rojos. Joey. Joey apostó por la comida mexicana y aunque la chef Saye le dijo que era un menú muy arriesgado, asegura que va con todo en la final. Entrada, tamal con flores de calabaza, champiñones y salsa de huit la coche. Platillo fuerte, pulpo adobado con salsa de cacahuete. Postre, pastel de calabaza. Ferca. María Fernanda cocinó combinando la cocina mexicana y la francesa. Los chefs le dieron el visto bueno. Entrada, sopes de escargots y escamoles. Platillo fuerte, jaibas rellenas de queso manchego, copiadas con pepitas de calabaza y azafrán al vino blanco. Postre, postre de maracuyá. Presentan entrada, chefs hacen comentarios positivos a las celebridades. Llegó el momento de presentar la entrada y los comentarios fueron positivos pero también muy sinceros. Rosana Nájera. Los chefs aplaudieron el emplatado y celebraron la cocción, pero la salsa de mango no se ganó el paladar de los jueces. Joey Méndez. Los chefs se sorprendieron de su tamal en la final, aunque reconocieron el empatado y la elección de ingredientes. Ferca Quirós. Sumes French gustó a los chefs sobre todo por la combinación del escamol y el escargot. Los mensajes fueron positivos para la actriz. ¿Presentación de plato fuerte en vano las recomendaciones que los chefs le dieron a los participantes? Los chefs como es costumbre pasaron a las estaciones de los finalistas para darles tips y consejos, pero al parecer los nervios son los únicos que están ganando, pues a la hora de entregar, aunque los finalistas se vieron envueltos en un montón de complicaciones. Joey se le pegaron sus pastelillos al molde, pues el querer adelantarle jugó en su contra y el tiempo extra hizo que sus moldes se enfriaran y su pastel se pegara. Ferca sus galletas no le quedaban porque el horno estaba apagado. Rosana. Doce Fano. El postre de la actriz fue calificado como un buen postre además la chefza y asegura que representa la esencia de Rosana. Joey. Nube de calabaza. Los chefs aplaudieron el platillo de Joey el cual calificaron como arriesgado pues el tiempo que necesitaba para hacerlo era más de media hora, tiempo que el programa destinó al postre, pero Joey adelantó tiempo desde el inicio. Volvieron a aplaudir los ingredientes de Milpa que eligió. Ferca. Hechizo tropical. El postre de la actriz sorprendió a los chefs quienes aseguraron que el plato representaba lo hechicera y bruja de Ferca. Sin duda un acierto de Ferca según los profesionales. ¿Quién ganó la final de MasterChef Celebrity? Luego de una emisión llena de emociones, platillos mal emplatados, hornos apagados y pastelillos fríos, sorpresivamente Rosana es la ganadora absoluta MasterChef Celebrity 2024, quien se llevó a casa un millón de pesos. Si no te quieres perder nada, suscríbete gratis aquí al Boletín de Buffet o TV para estar al día sobre todo lo que hacen tus celebridades favoritas, las noticias más impactantes y lo último en moda y belleza. ¡Gracias!